Música Esta es nuestra imagen del día Ladrones y coletos abundan por las noches La esquina es un derroche de robos y fleteros Una de atractadores las calles de Curramba Los tombos de parranda viene la tracadera Viene la tracadera Nuevamente, la zozobra se apodera de la ciudad de Barranquilla Perpetrados por las bandas delincuenciales Actúan a mansalva y sobre seguro Porque tienen la certeza de que nadie va a repeler sus ataques Por la prohibición del porte de armas a la gente de bien Anoche el presidente de Azoga Norte Y el jefe de comunicaciones de Fedegán Fueron atracados en la calle 51 AB con calle 82 al norte de la ciudad Ambos los despojaron de sus pertenencias Entre ellas relojes de altísimo valor Y para muestra de cómo operan esos delincuentes En este video quedó registrado el momento en que delincuentes Despojan de su maletín y su teléfono celular A un comerciante que ingresaba a una oficina En el barrio Los Andes de Barranquilla Tiene la tracadera tremenda de verdad Tiene la tracadera me encierro en mi casa Las motos en los barrios, las motos en bala Con armas y cuchillas la vaina está fatal En respuesta, el anuncio del alcalde de prohibir el parrillero en moto Que se suma a otras recomendaciones que coartan la libertad de movilidad de los ciudadanos Y hasta canciona en la tracadera Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Recuerden que estamos en nuestro canal aliado Y es www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 A esta hora saludamos a toda nuestra teleaudiencia Que nos sintoniza a través de nuestro canal web www.lasnoticias.co Y bueno, parece que la tracadera está de moda en Barranquilla Está de moda en Barranquilla Se han registrado muchos atracos en esta ciudad Lo hemos presentado aquí en las noticias Lo hemos comunicado a ustedes últimamente Y bueno, ya hay canción y todo que se ha vuelto viral en las redes sociales Así es, hoy precisamente escuchábamos que la autora de esta canción O más bien la descompositora de esta canción Pues se la tiene que leer porque todavía no se la ha aprendido No se la ha aprendido, la vimos en videos En las redes sociales la hemos visto constantemente Entonando las tracaderas con el ritmo de la guacherna Pero haciendo énfasis a la ola de atracos Que se han desarrollado en Barranquilla en los últimos días ¿Usted ya la ha tenido la oportunidad de escucharla, Marcos? No, la verdad es que yo no soy mucho de las redes Pero de todas maneras la situación que estamos viviendo no es nada agradable Nada agradable Y precisamente sobre este tema, Caro, Marcos y televidentes Yo quiero contarles que ante la ola de atracos en Barranquilla Desde hoy arrancó la restricción del parrillero hombre en el cuadrante norte de la ciudad Pero antes de esto, vámonos a nuestros titulares Aquí en las noticias de Telecaribe 6.30 Arrancó prohibición de parrillero en motos en cuadrante comprendido en el norte de Barranquilla Prueba durará un mes y si es exitosa se extenderá a otros sectores Voceros de motociclistas consideran paños tibios la medida Y aseguran que la policía se dedica a imponer comparendos y no a brindar seguridad Golpe de estructuras del narcotráfico en Barranquilla Incautan 400 kilos de cocaína Preocupa incremento de homicidios en Cartagena En menos de 14 horas, 3 personas fueron asesinadas Medicina legal confirma muertes de bebés en Valledupar Por suministro de medicamentos adulterados Haya nombre calcinado en una trocha en Riuacha A esta hora Colombia se juega el todo o nada Van ganando una por cero, les tengo la información Los periodistas como todos los años celebran los carnavales Ya nos vemos Muchísima atención ante la ola de atracos en Barranquilla Desde hoy arrancó la restricción del parrillero hombre en el cuadrante del norte de la ciudad Aquí está el informe en las noticias Este video de seguridad muestra el momento en el que un comerciante Se ha saltado a plena luz del día Cuando ingresaba a una oficina en el barrio Los Andes Mientras abrían la reja del establecimiento Este delincuente aprovechó para quitarle el maletín y su teléfono celular Mientras lo apuntaba con su arma de fuego Elido modus operandi Utilizaron los delincuentes que asaltaron a esta mujer en el barrio Miramar Quien fue sorprendida cuando llegaba a su vivienda Hechos como estos ocurren a diario en Barranquilla y su área metropolitana Lo peor es que la gran mayoría de esos robos quedan en la impunidad Porque no son denunciados por los ciudadanos Quienes deben perder largas horas a la espera de que les reciban la denuncia O lo más grave, temen por retalaciones de los delincuentes Como le ocurrió a este ciudadano Lo peor de esto es que si uno denuncia un robo contra la policía El mismo ladrón sabe quien es uno Donde vive uno todo esto Y esto si es un grave problema Y a mi me pasó esto en la calle Nos robaron, fleteron a nosotros Y yo quería denunciarlos Pero la policía dijo que usted no está protegido Usted está abierto a cualquier revancha de este señor Entonces no, no gracias Para muchos barranquilleros la situación está fuera de control A manera de protesta ha surgido este tema Denominado La Tracadera Adaptación de la reconocida canción La Guacherna Ladrones y coletos abundan por las noches La esquina es un derroche de robos y fleteros Una de atracadores las calles de Curramba Los tombos de parranda viene la tracadera El tema se hizo viral en cuestión de minutos en las redes sociales Lo que llevó a las autoridades a tomar medidas En la madrugada de hoy Se firmó el decreto que restringe la circulación de parrillero hombre Mayor de 18 años en el norte de la ciudad En el cuadrante comprendido Desde las carreras 38 y 65 Entre las calles 72 hasta la avenida Circunvalar Prácticamente ese cuadrante es el límite De los que entran y salen Y que coincide precisamente con esa coordinación Que se hace con fuerzas militares Para restringir también el acceso a la salida De cualquier velocípedo que quiera salir o entrar por allí La disposición fue expedida de manera preventiva De momento no se aplicarán sanciones económicas Inicialmente pedagógico Ya como ustedes pueden ver allí En la norma Puede inclusive hasta Se le detiene Se le inmoviliza su vehículo Su motocicleta De acuerdo a lo contemplado por las autoridades La medida está acompañada de unos puestos de control Por parte de la policía En las zonas restringidas Los cuales contarán con el apoyo de patrullas del ejército Y cámaras de vigilancia Según las autoridades La medida tendrá como prueba un mes Y de ser exitosa Se ampliará el tiempo Y se extendería a otros sectores Todo esto Con el objetivo de hacerle frente a la atracadera Y las reacciones no se hicieron esperar El gremio de motociclistas aseguró Que esta medida es un pañito de agua tibia Y que los controles son para cazar infractores Para John Solorza La política de seguridad Tanto hombre como mujer 458 kilos de cocaína Estaban escondidos en esta bodega Estaban escondidos en esta bodega Ubicada en el sector de Barranquiquita La droga pertenecería a la droga La droga pertenecería a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico Esta mañana murieron dos personas Por arma de fuego Y otras tres resultaron heridas Las autoridades asumieron las investigaciones Y de momento hay tres personas capturadas A las 5 y 30 minutos de la mañana Se registró el primer hecho de sangre en Cartagena Ocurrió en el barrio La Princesa Al suroriente de la ciudad Cuando dos hombres armados Pretendían despojar de su arma de dotación A un vigilante del sector Y fueron interceptados por la policía Dando de baja a Ariel Alonso Herrera González Su compañero resultó gravemente herido El segundo hecho sucedió en Pazacaballos Hasta este corregimiento Llegaron varios sicarios Y dispararon contra la humanidad de Sebastián Jiménez Cegándole la vida de forma fulminante En su propia residencia Uno de sus hijos resultó herido Y se recupera en una clínica de la ciudad El tercer hecho de violencia Se presentó en medio de un asalto En el barrio La Concepción Un agente de la policía resultó con herida de bala Pero ya está fuera de peligro Nosotros exigimos a las autoridades Celeridad Mayor cuidado Desde el punto de vista técnico Para recaudar todas las evidencias Y poder esclarecer los hechos Las operaciones de la policía Permitieron la captura de tres hombres Señalados de participar en el homicidio De Sebastián Jiménez En su poder les fueron halladas Dos motocicletas Y varias armas de fuego JJ Verben Las noticias Un compromiso con la verdad Bien, y en la Guajira Las autoridades encontraron cadáver Al interior de un carro incinerado Los primeros reportes indican Que desconocidos Obligaron a la víctima A salirse de la carretera Le dispararon Y posteriormente quemaron el carro Miembros del cuerpo de bomberos de Rihuacha Encontraron un cuerpo calcinado En momentos que sofocaban El incendio de un vehículo La emergencia fue atendida En una trocha de la zona rural De Rihuacha Posterior a hacer La extinción Y la refrigeración Se procedió a verificar El interior del vehículo Encontrándose el cuerpo Dentro del mismo Las autoridades Entregaron una primera hipótesis Aproximadamente a las 6 de la tarde Terminaron de realizar Actividades deportivas Varias personas en el sitio Que posterior a ellos Se escucharon a eso De las 8 y media A 9 de la noche Unos disparos Y dos vehículos Salieron del lugar Dejando un vehículo incinerado Algunos ciudadanos aseguran Que por las características Del vehículo La víctima podría ser El sobrino De un reconocido Dirigente político De la región Esta es la información Desde Rihuacha Con Yuri Reales Magdalena Las noticias Un compromiso con la verdad Y en Bío Olímpica Podrás adquirir La mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que tu familia Necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Con salón social Parroquia católica Y un alto nivel de seguridad Kilómetro 3 Vía Galapa Teléfono 382 3155 Y 314 782 0938 Bien y tenemos Más información En Montería El gobernador de Córdoba Edwin Besay Le rompió su silencio Frente a los escándalos De corrupción Destapados en ese departamento Con el saqueo de dineros De salud Y las regalías Que hoy tienen En la dirigencia política En la mira De las autoridades Y a varios exfuncionarios Y excontratistas En la cárcel El gobernador Edwin Besay Le reconoció El pago de cuentas Con recursos de regalías En enero de 2016 Pero señaló Responsabilidades Del gabinete De su antecesor Alejandro León Tanto el acta parcial De ejecución Como la certificación De avance Que sirven De soporte Para el pago Fueron suscritas El 15 de diciembre De 2015 Por el señor Farid Sáquer García Director del departamento Administrativo De planeación De la época Iguales señalamientos Recayeron En el gobierno Anterior Por los giros En mayo de 2016 A una IPS Involucrada En el escándalo Del cartel De la hemofilia Se precisa Que los servicios Fueron prestados Durante el mes De enero De 2015 Y el trámite De desembolso Había iniciado Desde febrero De 2015 Según el mandatario Varios convenios Con firmas Contratantes De regalías Y de hemofilia Fueron caducados Por incumplimientos Esta administración Evitó el pago A los convenios De ciencia Tecnología E innovación De una suma Equivalente A 24 mil 400 Millones 695 mil 735 pesos Por el escándalo De corrupción De hemofilia Seis personas Fueron enviadas A la cárcel Y otras cinco Por el desvío De 60 mil millones De regalías Y hoy la fiscalía Recibió una denuncia En contra de las exministras Cecilia Álvarez Y Gina Parodi En las que se les acusa Por los delitos De interés indebido De celebración De contratos Celebración indebida De contratos Sin cumplimiento De requisitos Y violación Al régimen legal De inhabilidades Esto se debería A su vinculación Y autorización De Álvarez En la supuesta ampliación De un tramo De la ruta del Sol 2 Para la incorporación De dos peajes En la vía Ocaña Gamarra Se presume Con esta autorización Estarían detrás De supuestos intereses De la familia De la exministra De educación Y Gina Parodi Continuamos con otros Hechos importantes Aquí en las noticias Precisamente Nuestro informativo Conoció que ayer Los bomberos Que intentaban Sofocar las llamas Del incendio Ocurrido en el barrio Los Ángeles Fueron recibidos Con piedras Hablamos con el capitán De bomberos Precisamente Sobre este tema Esto nos dijo La inseguridad La inseguridad Y las riñas Callejeras En Barranquilla Tocó a los bomberos De la ciudad La noche anterior Mientras las llamas Consumían algunas viviendas Del barrio Los Ángeles En etapa 2 Los bomberos Eran víctimas De las piedras Que lanzaban jóvenes Del otro lado Del arroyo Que separa Las etapas 2 Y 3 del barrio Había mucha gente Mucha gente Se acercaban Algunos Y llegó un momento En que empezaron A lanzarse piedra A lanzar piedra Del lado del pueblito De aquel lado del arroyo Y lanzaban hasta este lugar Poniendo en riesgo A los bomberos Que en esos momentos Ellos estaban En su labor De extinción Del incendio Los bomberos Por fortuna Salieron ilesos Y lograron sofocar Las llamas Que por más de 3 horas Fueron difícil de controlar Dos versiones Se manejan Sobre que pudo originar La conflagración Quemas de basura Y un auto Que hizo cortocircuito 50 personas Fueron evacuadas Y ningún herido Dejó el hecho Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y aquí les contamos Cómo inició La investigación De las noticias Sobre el proyecto De construcción De un nodo del Sena En la Reserva Ecológica De la Normal Hacienda Esta es nuestra Primera entrega De todo este lío Sobre la Reserva Ecológica Que está a punto De ser destruida Por la aprobación De un acuerdo Del Consejo Así empezó El lío De la Normal Hacienda El pasado 11 de enero Un grupo de normalistas Denunciaron en las noticias Lo que sería La destrucción De la Reserva Ecológica En la Normal Hacienda Por la construcción De un nodo del Sena En esa zona Las noticias Investigó el hecho Encontramos que La Normal Superior Había sido declarada La Reserva Ecológica En el año 1999 Por un acuerdo distrital Y en dicho acuerdo El artículo 5 Prohibía la construcción De infraestructura En el sitio El día 12 de enero Hablamos con el alcalde Que luego de haberse comprometido Invertir en reverdecer La escuela Así respondió Ante la inquietud De nuestra periodista Sobre si la construcción Del nodo Afectaría la Reserva Una sede Pequeñísima No ocupa ni el 2% Del área total Y es trabajado Con el mismo colegio Lo necesita el colegio Desde entonces Quisimos contactar Al concejal Carlos Rojano Ginás Responsable del proyecto En el consejo Al ser ponente del mismo Quien nunca atendió A nuestro llamado Los normalistas Denunciaron que El concejal Fue el ponente Del acuerdo En el año 99 Que declaró Como Reserva Ecológica La Normal Y en el 2016 Fue también El responsable Del proyecto De la construcción Del edificio Del Sena En la Reserva Ecológica De la Normal Ambientalistas Se sumaron Haciendo un llamado A la administración Criticando lo acordado Y el 13 de enero La directora regional Del Sena Defendió el proyecto Asegurando que Ni un solo árbol Sería talado En una zona Que no está funcionando Ni afecta Ningún tipo de vegetación Hay una cancha viejita Fuimos al lugar El 16 de enero Nuestras cámaras Registraron la vida Que ahí en esa zona Se encuentra Desde ese momento Los normalistas Han realizado marchas Y plantones Exigiendo la anulación Del acuerdo Nosotros rechazamos esto Porque queremos Que nuestros hijos Siguen respirando El repuro Y mañana No vayan a respirar Cemento Ese mismo día El líder de opinión Ventura Díaz Se sumó a la lucha Ya que también Cursó sus estudios En esa escuela No estoy de acuerdo En que se afecte Ese medio ambiente Que existe En la escuela Normal La lucha Ha sido constante Desde entonces Los normalistas Completan 15 días Esperando que El alcalde de la ciudad Alejandro Char El concejal ponente Del acuerdo Carlos Rojano Ginás Y los funcionarios Que hicieron parte De la formulación Del acuerdo Recorren la reserva Se dan cuenta De la vida Que allí habita Y les duela destruir Un pulmón de Barranquilla Pilar Bustamante De las noticias Un compromiso Con la verdad Estás viendo Movistar 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 Sentirse tranquilo Disfrutar cada momento Y vivir con intensidad Son importantes Para tu bienestar Comparte más tiempo En familia Gracias al servicio De compra telefónica A través del servicio A domicilio Pásate el nuevo Movistar Prepago todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Pescadería Mar Azul De su sede De la calle 30 Entre las carreras 45B Y 45 Diagonal A la intendencia Fluvial Allí encontrarás Todos los frutos Del mar No lo olvides Del agua Su paladar Tenemos Los mejores precios Del mercado Pescadería Mar Azul Que no te lo cuenten Compruébalo tú Gran desfile Del carnaval Del sur occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel Una de la tarde Al sur occidente Es más fácil llegar Carnaval Del sur occidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce La gente Y hasta más Sin saldo Buscando donde Recargar tu celular Acércate a los puntos De venta De red Supergiros Y recarga tu celular A todos los operadores Móviles Estamos en más de mil Puntos de venta En el Atlántico Bien, continuamos Con otros hechos Importantes aquí En las noticias Un operativo De la Policía Nacional Del cuadrante Cuatro Del sector Del rodadero Terminó con la muerte De una persona Y dejó otras cuatro heridas Entre ellas Tres agentes Ascritos al comando De la Policía Metropolitana De Santa Marta El CTI La Policía Asumió la investigación Del hecho ocurrido En las últimas horas En el sur De Santa Marta Sector de Playa Salguero Que dejó un saldo De cinco personas heridas Entre ellas Tres agentes de policía Además Un civil Que luego falleció En la clínica Cardiovascular De la ciudad De Santa Marta Nos habían requerido La misma comunidad Una vez requerido Por parte de una De las patrullas A los jóvenes Las personas Se le alborotan Por el procedimiento O por el requerimiento De la policía Arremiten contra Los policías Uno estaba Con un arma blanca Un machete Específicamente En la defensa El policía Saca el arma Y dispara Contra las dos personas Las armas usadas Por los agentes De policías Implicados en los hechos Están en manos Del CTI Para su pronta Investigación Reportando Desde Santa Marta Pablo Palma Con la cámara De Carlos Beltrán Las noticias Un compromiso Con la verdad Y hoy fue El último día Para las inscripciones A quienes se quieran Postular Para jueces de paz Del distrito Teniendo en cuenta La importancia De los jueces de paz Para resolver Conflictos individuales Y comunitarios En equidad Y descongestionar Los estrados judiciales Del distrito La oficina De participación Ciudadana Abrió inscripciones Hasta el día de hoy Para que se postulen A este cargo En las cinco localidades Ahí van a bajar El decreto Y todos los requisitos Que necesitan Para llegar a ser Un juez de paz Los elegidos Se posesionarán Ante el alcalde De la ciudad De Barranquilla La política La política de implementación De la jurisdicción Especial para la paz A la que también Deben acogerse Los militares Al parecer No hay garantía De que la verdad Sobre los crímenes De estado Sean revelados Y que en el 2016 Cobraron la vida De 116 líderes De derechos humanos El columnista Para el paramilitarismo Lo que está acabando Lo que está acabando Con la vida De estos líderes De derechos humanos Si son sistemáticos Porque van encaminado Y tienen como propósito Opacar O hacer que esa verdad No se cumpla O no se vea Y la verdad Tiene que ver Con los despojos De tierra Que llevaron a cabo Los paramilitares Pero hoy nace Otra preocupación Para la ONG Human Rights Watch Pues en el análisis Hecho La Jurisdicción Especial para la Paz Cuestiona que algunos Artículos puedan ser Mal interpretados Y benefician A comandantes militares Que aseguren Desconocer los delitos Cometidos por sus tropas Tal como en el caso De los mal llamados Falsos positivos Esto en una entrevista Concedida al diario El Tiempo Parece referirse Al conocimiento De un comandante Sobre un delito Que ya ocurrió Y no al conocimiento Presunto del comandante Que debió haber sabido Sobre los delitos Cometidos por sus subalternos Si tenían conocimiento De lo que hacían Sus subalternos Incluso Hay muchas declaraciones De militares Que en este momento Están en la cárcel Que han expresado Precisamente Esa relación Entre lo que Se venía dando Como los falsos positivos Que en el fondo Son crímenes nada más Con relación A las órdenes Que se ejecutaban Desde arriba Según la Corte Penal Internacional Aunque el comandante Asegure no tener Conocimiento Del accionar De sus subalternos La responsabilidad Recae por no ejercer El control sobre las tropas Según Robles Los acuerdos Deben garantizar La verdad Reparación y justicia Pero omitir Las responsabilidades No es el mejor camino Y se teme que ello Pueda repercutir En la secuencia De crímenes De líderes civiles Y no se reivindique La política De la izquierda En Colombia Teniendo el riesgo De repetir Un exterminio Como el de la UPE Pilar Bustamante De las noticias Un compromiso Con la verdad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Desenrédate Desenrédate Con el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter Gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar Telecaribe Te acerca El carnaval Pásate el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Muy buenas noches Bienvenidos a la Información Deportiva Buenas noticias Colombia ha Clasificado Al derrotar A Chile Uno por cero En la sub 20 Los muchachos Venían Muy abajo Le ganaron a Brasil 1 a 0 Y hoy a Chile Y eso los hace Meterse En la segunda ronda De este torneo Por su parte Roger Federer Ha vuelto a lo grande Del abierto de Australia El suizo El suizo El suizo ya está en la final Después de 7 años Y ahora espera Por Nadal O por Dimitrov Roger Federer Rompió su racha De 5 semifinales Perdidas En el abierto De Australia Tras vencer a su compatriota De Stambarinka Por parciales De 7 5 6 3 1 6 4 6 Y 6 3 Y 7 años Después Luchará por su quinta corona En Melbourne La última vez que Federer Levantó la copa de campeón En estas tierras Fue en 2010 Wimbledon 2012 Ha sido el último De sus 17 Grand Slams Ganados Y el abierto De Estados Unidos 2015 La última vez Que pisó la final De un grande El suizo Se enfrentará En la final Del domingo Contra el ganador Del encuentro Entre Rafael Nadal Y Grigot Dimitrov Buscando ganar Su partido 100 En este torneo Bien Lili Ahí veíamos a Marcos Pérez Con lo más importante De la actualidad deportiva Así es Ya viene Lucía del Mar Con las buenas noticias Del entretenimiento Y seguramente Notas carnavaleras Muy buenas noches Estamos aquí Puntualitos Para llevarles La mejor información Del entretenimiento Y el carnaval De los periodistas Tiene como novedad A los reyes infantiles Veamos Las fiestas Del carnaval Donde los periodistas Y medios de comunicación De Barranquilla Son los protagonistas Calienta motores Por eso Malca Devenich Directora del evento Invita a todos Los medios de comunicación Para que se vinculen Al carnaval Y reinado De los periodistas 2017 El cual se realiza Del primero Al 22 de febrero Los queremos invitar Que desde ya Hagan parte De este carnaval De este carnaval De los periodistas Tenemos la rueda De prensa Y lanzamiento El primero de febrero En la cámara De oficiales De la armada Este año Como novedad Tendrá a los reyes De los periodistas De los periodistas De los periodistas La adolescente barranquillera Carol Diana Mendoza Más conocida como Caliope Por su participación En un reality colombiano Que con su hermosa voz Cautivo a todos Tendrá su primer concierto En Barranquilla Y vendrá acompañada Con el hombre de moda José Martelo Con su tema El Guasap En el mes de febrero El evento se llevará a cabo En el patrimonio cultural Rancho Currambero Un espectáculo lleno De mucho sabor y melodía Para que todos disfruten Y se deleiten Con todo el repertorio Que esta hermosa jovencita Nos ha preparado Y la señorita colombia Nos dejó cautivados Con su participación En las preliminares De Miss Universo Hoy las 86 candidatas Al Miss Universo Iniciaron la competencia De la etapa preliminar Del certamen de belleza Las representantes De diversas partes del mundo Defilaron en traje de baño Y vestido de gala La competencia preliminar Fue conducida por Pia Alonso La transmisión Se llevó a cabo A partir de las 6 de la mañana Andrea Tabar Miss Colombia Fue sin duda Una de las más llamativas Y con su actitud positiva Logró encantar A todos los presentes Para llegar a Miss Universo Se hará una primera elección A las 12 concursantes Que han recibido más apoyo A través de la página web Oficial del certamen Solo 6 candidatas Se enfrentan a una entrevista Las 3 elegidas Se subirán de nuevo A una pasarera Para despejar las dudas Y finalmente revelar El nombre de la ganadora De Miss Universo Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita Mañana a las 6.30 Gracias por elegir El compromiso con la verdad Gracias por ver el video